Música Dime Dios mío, ¿por qué reniego? Dime Dios mío, ¿por qué conforme no puedo estar? Si me molesta mirar para arriba, ¿por qué me diste un vago lugar? Por ser de abajo me despreciaron Y pisotearon mi dignidad Más daño un año de vaca no es Que desciende verlo en cualquier lugar El amor y el dinero No se logran nunca sin riesgo Estaré perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr Pues la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres regresar Ay, 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 ay Esas montañas, azul acero Que trae recuerdos De un gran lugar Ya más tan los vientos me han repichado Porque a mi tierra no he vuelto más Y es que mis manos están vacías Y así no pienso volver jamás Yo tuve un sueño que no he logrado Si no logro no vuelvo más El amor y el dinero No se logran nunca sin riesgo Sin jugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo Y lo voy a lograr Pues la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres regresar ¿Les gustó esa acción o no? Reproches al viento